Mude mi piel como un lagarto, bro Harto de normas que me imponen Cuatro gatos sin quererlo Tras otro que hace más la boca Se me vuelve esparto Y no, ya no comparto las teorías del experto Me duermo entre canciones y nanas de cuna Floto por el cosmos soñando tocar la luna Llorando por tu ausencia cuando tú no estás Muero por morder esos labios sabor a lima Atados a este ritmo con dos bridas Volamos sin escalas por encima Barajando alternativas Condenados por el hambre igual que el hombre Y abriendo la nevera para que la luz me alumbre Y vuelve a sonar el timbre Agotamos los granos de arena del reloj Porque el tiempo no duerme Solemos pisar firme Eh, grabando a fuego nuestras huellas sobre cualquier superficie Puto largo Puto largo Puto largo La línea de la concepción Puto largo Puto largo Sé que el mundo es venenoso como cobras No lo digo pa' que corras Depende como lo sientas Como te lo tomes, compa No te quedes en la sombra Pelea como Tony de Ombach sin raíles Me vi sin un chavo pensando en miles Tirado en la calle, hoy no me rayo Deja que el sol brille Estoy amando intenso Estoy viviendo intenso Si quiero algo lo pienso Yo ya sé pa' lo que vine Quiero pa' sin que termine esto Emborracharme de reírme siempre por supuesto Yo ya dejé ese apartamento con vista al infierno Y hay demasiados lamentos en este puto cuaderno Por eso me esfuerzo en vivir con positividad Amar y ser feliz se puede sin que sea Navidad El mundo que he soñado siempre sé que no llegará Pero se puede mejorar Llama a mi iluso por querer nuestra felicidad Solo lo consigue el que se lo propone Dame las frustraciones, las convertiré en canciones Vivimos en una masacre de valores Y menores que no tienen respeto Serán mayores Mañana ve quién se come todos los marrones Si avecinas nuevas generaciones Ya sin opciones Y se supone que el humano es licho Porque hace arte Pero de nada le sirve si no comparte Yo pido flotar en mi onda No se escondan la bondad Bajo la alfombra No permitas que tu libertad se rompa Y cada vez son más portátiles Las cajas chontas y desmontas Esa realidad que es toda virtual Tu móvil manda la fía Tu información facial Ya ni los selfies son una cosa casual Detrás de cada espejismo se esconde el mar Ricky Hombre Libre Ricky Hombre Libre Community Cypher Escucha esto hermano Hermana Tengo el mundo en una mano Cultivo mis pepinos en la huerta Y hago rap vegetariano Soy el primer rapper de la historia Que no te odia y no te trata como escoria Porque sabes que yo te amo 100% orgánico es mi fruto Un día me propuse disfrutar cada minuto Soy un visionario descifrando lo absoluto Limpio el panorama nacional y lo dejo impoluto Me da igual que sientas odio mientras sientas algo Las verdades siempre dejan un regusto amargo Cambiar esta sociedad es un proceso largo 500 kilos de conciencia es el peso que cargo Si el ego es una cárcel yo soy su recluso Si eres tú mismo te mereces un aplauso Escribo con la parte del cerebro que no uso Y sé que los raperos me odian por el miedo que les causo Galicia, Andalucía, conexión Y se acabó Y se acabó